Hola, me llamo Ben. Yo voy a correr para perder peso para lucha libre. En este momento estamos en 132 libras y necesitamos pesar 100 y 16 libras para el viernes. Adiós. Hola. Después de el correr perdimos tres libras. Ahora vamos a ir a casa a bañarnos. Ahora nos bañarnos, comimos un poco de fruta y bebemos un poco de agua. Ahora vamos a hacer esto todos los días hasta dos días antes de personas. Hola. Hoy es el día de pasaje. Adiós mío. Hola. Yo tengo tres libras por encima. Mi amigo Dane dos libras por encima. Hola. Hicimos tiempo de peso para y comer. Quiero carne grande. Pollo es bueno. Mmm, delicioso. Hola, mi amigo Dane. Hola, mi amigo Dane. No bueno. This is no bueno. People with curly hair. They're tough ones. Yo soy person. Especios. O grande culo. Eres cabello. Onde están niños? Esquera. De los nacionales, luchamos equipos de Pennsylvania, New Jersey, Virginia, Rhode Island, Ohio, New York. 49 de los 50 estados estaban ali. Hola. Los nacionales fueron muy divertidos y lo hicimos muy bien. Aquí hay algunos videos de lucha libre del sábado y el domingo. Paso. Lisemployla. alphabet. Gracia. Verde. Los nacionales fueron acompañando 不是. ¡Suscríbete! 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 Este es el final de mi proyecto España. Gracias.